Los hospitales de China están desbordados por la gran cantidad de enfermos con COVID. En esta sala de emergencias de un hospital de Shanghái, los corredores están atiborrados de pacientes, muchos conectados a tanques de oxígeno. A 1.500 kilómetros, en la ciudad de Chongqing, la situación es similar. El pasillo del hospital número 5 se ha convertido en una sala improvisada, destinada solo a pacientes con coronavirus. Una cinta roja y blanca delimita el espacio donde una decena de enfermos, en su mayoría ancianos, reciben suero intravenoso. En una habitación contigua, unas 40 personas esperan en sofás o camillas para recibir tratamiento. Muchos tosen. Una enfermera asegura que todos han dado positivo al COVID-19. Tres años después de que aparecieran los primeros casos de coronavirus, China levantó a inicios de diciembre gran parte de las restricciones sanitarias que mantenía vigentes desde el inicio de la pandemia. Y ahora enfrenta un estallido de contagios, lo que hace temer una fuerte mortalidad entre las personas mayores. Un equipo de la France Press constató el jueves que 40 cuerpos llegaron a un crematorio del sur de Chongqing en un intervalo de dos horas. El vínculo de las muertes con el COVID es difícil de establecer porque ya no es obligatorio hacer pruebas y las autoridades contabilizan como víctimas del virus solo a quienes mueren directamente de una insuficiencia respiratoria vinculada a la enfermedad. Desde que se levantaron las restricciones, las autoridades chinas solo han notificado de manera oficial de seis muertes por COVID. El viernes, el gobierno indicó que la situación epidémica en el país es en general previsible y controlable. La tasa de vacunación de China sigue aumentando, la capacidad de tratamiento sigue creciendo, la capacidad de producción de material médico sigue ampliándose y el suministro en general es adecuado. La situación de la epidemia en China es en general previsible y controlable. Creemos que el pueblo chino responderá unido y pronto iniciará una nueva etapa de desarrollo económico y social estable y ordenado. Las autoridades han llamado a quienes tienen síntomas leves a quedarse en casa y tratarse ellas mismas, lo que ha llevado a la compra compulsiva de analgésicos o pruebas de antígenos, provocando desabastecimiento. El viernes, las autoridades intervinieron más de una docena de firmas farmacéuticas chinas para ayudar a asegurar el suministro de medicamentos. Gracias. 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 Gracias.